Y de nuevo, de vuelta aquí Yacha comentándoles sean bienvenidos a un capítulo más de Aventuras de Yacha, en esta oportunidad, pues ya directamente en el mundo dulce, como les había comentado en el capítulo anterior, que hace poco, pues ya lo había grabado, eh, recuperando ya el tiempo perdido para regresar ya de nuevo a la serie que de por sí teníamos, ok debido a los problemas que tuve con el internet y demás cosas que conté en el capítulo anterior que si no lo saben, pues dejé el link en una de las partes del video, ok entonces, para que ustedes también, pues recuerden aquel capítulo y sepan por qué razón no había podido subir videos últimamente en este capítulo, pues vamos a ya de una vez dedicarnos a lo que serían las peleas de por sí en el mundo de dulces, ok pero estaba por aquí dando algunas vueltas porque quería ver si conseguía algunos cerdos porque habían cosas que quería hacer ah, miren, aquí hay uno habían cositas que quería hacer y eran llevarme ya de por sí animalitos a lo que sería el zoológico de otros mundos en particular este mundo y el mundo vamos a ver si funciona no no funciona creo que no funciona por aquí, por aquí ahí ¿no? y si me bajo ven 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 señor cerdo por aquí por aquí ven ah me fui yo bueno no importa lo importante es que ahorita regreso para allá con el señor cerdo aunque supongo que de venida pues el señor cerdo se matará ¿no? pero intentaré hacerlo para ver si puedo conseguir lo que serían ya de por sí cositas ¿no? o animales de por allá entonces necesito unos niveles de experiencia me voy a ir con a la tampa de esqueletos ya de por sí para conseguir algunos niveles de experiencia así que ahorita nos vemos voy a hacer un corte para conseguir por lo menos 5 o 6 niveles de experiencia con los cuales poder encantar con lo que ya habíamos encantado la Big Emerald Swords ¿ok? vamos a quitar esto por aquí entonces nos vemos ahorita después de algunos niveles de experiencia en concreto 13 niveles de experiencia si es que no cae ningún esquelético más vamos a continuar entonces aquí estamos a este 14 niveles vamos 2 más llevar al 15 por lo menos llevarme 15 niveles de experiencia para poder encantar mi espada y poderla utilizar contra lo que sería el nuevo o o mejor dicho el jefe de el primer jefe de aventuras de yacha ¿no? ¿sucho? bueno tengo 16 niveles creo que eso es suficiente nos vamos entonces a casita ¿no está anocheciendo? no perfecto vamos a ir a casita voy a ir a buscar comida tengo pollo crudo por aquí ok guardé alguna de las cositas que conseguimos en el capítulo pasado vamos a guardar esto aquí la manzana tengo ganas de hacerme una manzana mucho mejor que esta sería la manzana super mega dorada entonces vamos a guardar este oro oro tengo solo 15 lingotes no tengo mucho de oro chuchuchuchuchu tengo dos lingotecitos de oro ya tengo que ir en búsqueda de más oro y me voy a buscar una buena comida que sería no sé si pollo me voy a llevar pollo sí pollo y las tres chuletas que tengo ahí vamos a dejar estos huevos el arco este arco quiero encantarlo de una vez crafteos no es importancia tampoco herramienta no que guardé ok fin aquí sería entonces la big emerald con vitality ok dos y esta espada se va a llamar la ryuken la mata de dragones ponemos vitalidad dos ponemos golpeo son cinco niveles perfecto ya la tengo con vitalidad y golpeo ok vitalidad pues como les dije me da salud instantánea que me gusta muchísimo obviamente me va a ir gastando eso pero no me preocupes porque ya la tengo encantada y la puedo se supone que la puedo reparar en cualquier momento ahorita no la voy a reparar porque no tengo nada vamos a ponerle a este infinitas no puedo no puedo pero lo voy a reparar y me voy a llevar flechas ya que tengo un montón de flechas pues me voy a llevar todas las flechas posibles para vencer a cualquier enemigo que me a bueno al primer jefe que tenga a ver si con esto ya me basta entonces me voy como ya les había dicho en el capítulo pasado pues voy a tener que invocarlo sacarlo del creativo porque estuve más de una hora dos horas prácticamente dando vueltas por ahí por la zona y demás y la verdad pues no encontré mandé al cerdito mandé al cerdito puto cerdo jajaja ya esto es cosa mía vamos a ver si mandé al cerdo 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 cerdito ahí está el cerdito nos montamos en el cerdito creo que necesito la mano pelada vamos cerdito y nos ponemos esto aquí por allá por allá vamos a ver esto iría entonces para el mismo sitio que los cerditos normales nos bajamos muy bien ahora la pregunta es no le puedo quitar donde estoy vamos a ver si no le puedo quitar la silla la e no ay aparezco en el de al lado que la di ya creo que no hay forma de quitarle la silla bueno no importa ya buscaré más sillas de montar y buscaré otro cerdito para tener ya dos de la misma especie y así poderlos reproducir pero ya eso es cuestión de en capítulos venideros o fuera de cámara también para no estar con ese fastidio uy su abuela me destruyó todo el portal sucio clipe muérete que patada azúcar por aquí me voy a tener que hacer otro portal pero bueno no importa no importa porque aquí lo que vamos a hacer es invocar a lo que sería el jefe el primer jefe que se llamaría la jelly queen ok para mío pero que tantas arañas quitando clipe bueno la espada por lo menos está funcionando de maravilla recogemos esto matamos a la araña perfecto perfecto tengo cotton candy con el cotton candy puedo hacer cutting block pero todavía no puedo hacer nada me meto en mi casita provisional aquí que tengo cotton candy también y con esto puedo hacer esto y con esto puedo hacer una cama tengo aquí madera eso y listo ponemos la camita aquí y dormimos ya no 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 me digas que está buggeado bueno que no está buggeado que no está buggeado aquí como les decía que no está buggeado aquí en esta serie ya lo que como les comentaba también quiero hacer ya de por sí prepararme para lo que serían las próximas series que quiero traer al canal ok más que todo de parte de minecraft pero primero pues me voy a buscar algo que nunca me ha gustado que es buscar paquetes de de mods ok porque siempre hay algún mod uno que otro que te gusta más ya está amaneciendo vamos a esperar a ver si hay alguna criatura por ahí que me venga a atacar quiero pelear con ella de día porque precisamente no quiero creeper no quiero arañas no quiero nada de eso detrás mío vamos a poner esto aquí y esto aquí y esto por aquí vamos 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 muy bien ya está amaneciendo ya los creeper y las arañas deberían irse vamos a ver entonces tenemos en la mano el huevito de la jelly queen ok vamos a luchar contra ella en esta primera pelea de aventuras de yacha contra el primer jefe que sería esta extraño este extraño slime ok así que con el sol a nuestras espaldas vamos a invocarla y pelear ok mini boss ahí le empecé a quitar ok 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 vamos 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 dentro de 100 de vida vas a morir azul vamos 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 180 180 uh 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 bicha 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 quédate ya abajo quédate ya abajo no 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 suba no no suba no uh 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 dónde está 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 A decirle que dijera 1 Bueno Ella nos soltó entonces un Jelly Emblem Una Queen Jelly Y la llave que les estoy hablando De Jelly Dungeon Pero esta llave pues Simplemente no sirve ¿Y dónde está el portal? Yo pensé que eso no servía Yo pensé que eso no servía No habría nada Pero Al parecer Si lo hace Y Perfecto Si lo hace Perfecto Esta cosa se destruirá O no se destruirá Bueno Esta cosa tampoco Esta cosa tampoco Vamos a ver entonces Que nos encontramos Al final Porque pensé que esto no estaba Tenemos al parecer Parkour Algo de Parkour por aquí Wow ¿Y cómo se hacen estas? Wow Esto es un Parkour Extremo Uh 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 Casi Ok Ok para acá Tengo como unos de caramelo Ahí Uh Si Perfecto Aquí Por aquí Por aquí Y aquí Y aquí Quitamos esto Perfecto Salen estas Pasamos Tengo Slime por aquí Uh Su madre Min jelly What the fuck Su mala Su mala Su mala Me van a matar Me van a matar Me van a matar Su madre Su madre Su madre Su madre Muera 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 Oh dios No lo mata No lo mata No lo mata No lo mata O no Como que en el agua No me hacen nada Perfecto Pero todavía quedan Por motones Uh 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 Oh dios mío Oh dios mío Oh dios mío ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Me van a matar Me van a matar Me van a matar ¿Dónde está la manzana? ¿Dónde está la manzana? Come, 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 come Come, 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 come Uh, 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 uh Uh No, 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 no Por aquí Uh Uh Allá abajo lo que hay es Un ejercicio No, 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 no Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy What the fuck ¿Dónde diablos estoy? Lemon Jelly Tengo miedo de encender Todas esas luces Uy, su abuela No, 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 me voy No, 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 aquí me matan Aquí me matan Aquí me matan porque me matan Recupera, recupera vida ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pensé que esto no servía Les juro que pensé que esto no servía ¿No había? No sé si son solo los verdes No, 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 no No, no Uy, con cuidado Con cuidado, con cuidado Muérense, muérense, muérense Muérense, muérense Muérense Muérete, deja de sacar más Muérete, muérete Uy, todavía me faltan lámparas Me imagino que al activarlas todas ¿No? Ahora sí Tenía que activarlas todas Para poder pasar a la siguiente zona Vamos a pasar por aquí Y tenemos al pez Y este es el siguiente jefe Pero, pero, pero No tengo manzanas Lo más probable es que este jefe Pues me mate Esto no me hace daño Tengo miedito Porque presiento que voy a morir Lo que puedo hacer es atacarlo con el arco Vamos a ver No No sirve el arco Ja, ja, ja Muy bien Bueno Vamos a Uy Intentar Golpearlo, no sé Me esquiva Ok, ahí sí le quité Uy, ya va Me puedo quedar aquí Me puedo quedar aquí Aquí le puedo ganar Aquí le puedo ganar Baja, baja, baja Baja No le puedo hacer nada con las flechas Las flechas no sirven de nada Me mandan de estos Me mandan de estos Me mandan de estos Uh, uh 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 Toma Toma No, 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 no No, 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 no Eso no me gusta No me gusta Explotan, explotan No, 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 no Aléjate Deja de soltar eso Oso, toma, 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 toma Toma, 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 Uy, 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 uy Es que le tengo un pavor a esos bichitos verdes y me cae encima el desgraciado No, 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 no 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 no. Púlgete púlgete púlgete. Toma 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 toma. Vale debo rodar. Ok aquí está encendido el fuego. Necesito apagar eso. Necesito subir. Ok 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 ok. Ok, ok. Toma, toma, toma. Listo. ¿No? ¿Todavía? Wow. Y... Toma. Toma, 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 toma. Te voy a dar, te voy a dar con todo. Bicho. Creo que... Ah. Ya, ya, ya entendí. Creo que este no es tan fácil como parece. Este sí como que tiene algo más de complicado. La diferencia de la otra. Aquí me voy a quedar porque aquí está como que fácil ganarle. Toma, toma, eso. Toma, uno más, uno más. Uno más. Toma. Uy. Uy. Me recupero los corazones. Maguito de pollito. Me voy a quedar en las esquinas porque al parecer en las esquinas, pues, le quito mucho más. Oh, 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 oh. Toma, toma. ¿Te gusta? ¿Te gusta mi espada? Me gusta mi nueva espada. Toma, 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 toma. Eso, eso, eso. Con la espada, pues, también me curo. Se me había olvidado. Aunque la voy a gastar más. Pero no importa. ¿En serio todavía? Bueno, ahorita serían diez golpes. Uno, dos, tres, uno, oh, 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 oh. Toma, listo, toda, dios mio, pero cuanta vida tiene este bicho pues, cuantas resurrecciónes tiene, más formas que Goku, toma, 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 no, me joda. Toma, 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 cada vez más fácil, cada vez eres más fácil, ya no eres tan fuerte como parecías al principio, toma, esos bichitos si que explotan fuerte, toma, toma, y sigue saliendo. Yo no sé cuanta vida tiene este bicho, la verdad, y sigue saltando igualito de fuerte, tienen que usar la espada para curarme, y sigue con 60 de vida, ahora con 60 de vida. 20, 20, 20, uy, me pica, me pica, toma, ok, en serio, con 40 horas, ya tengo 27 niveles de experiencia, no, y sigue, con 20, toma, ahora si, caballero, ahora si, dos enemigos, en un mismo capítulo, y nos dio la Jelly Sentry K, que me imagino que abre la siguiente parte, ¿no? A ver, por aquí vine, ah, por allá está, allá está la llave, este es para la llave, si me vengo por aquí, pues me imagino que llegaré al siguiente enemigo. La espada está algo tocada, la verdad, no sé si arriesgarme, con el siguiente enemigo, diablos. Vamos a ver, vamos a ver, yo creo que me voy, lo que pasa es que como salgo yo a casa, si ya entro de aquí, ya estoy prácticamente que condenado. Oh, no, mi fuerte, como siempre lo he dicho, no es, ni será el parkour. ok, ahí tengo que caer justo en ese pero no sé si es que entra ok perfecto 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 uff perfecto perfecto y vengo para acá uy, casi casi fallo y después para acá muy bien aquí tengo de vuelta a este que explota como sumo uy, menos mal que tengo la espada menos mal que tengo la espada ahí me iban a matar me iban a matar me iban a matar no, 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 no no, no me quedé sin la espada acabo de quedarme sin la espada sin la maestra oh my god oh my god estoy muerto estoy muerto tengo que hacerme una armadura contra explosiones abrió abrió me voy y tenemos al jelly queen con 800 de vida su abuela esto no me hace daño no es que me siguen los cositos esos heladilla me siguen y me explotan muy bien muy bien no sé si arriesgarme con el jelly queen también porque ya pues como ven no tengo la espada no esta me quita 5 de daño nada más doy que creo que las flechas tampoco van a servir no es que utilizo esta para no gastarla de aspecto inio porque aquí tampoco tengo espadas pero me puedo hacer una un momento 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 no puedo poner esto no déjame ponerlo muy bien recuérdenme como un héroe porque voy a intentar la locura del año vos no 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 me van a matar me van a matar ya lo vi todo me van a matar voy a poner esto aquí uy no se no se no se no se aquí aquí toma 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 no 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 me matas me matas eso madre bueno eso fue la muerte del jelly queen no puedo tener los tofeos aquí de los de los anteriores porque pues ya como verán pues los perdí perdí todo y para que regrese a esa dimensión a recuperar las cosas prácticamente imposible regresar así que bueno voy a dejar el capítulo de hoy hasta aquí ya saben que cuando vayan contra ese jefe váyanse bien preparado voy a tratar de recuperar todos mis objetos de una forma natural que seguramente va a ser muy complicado porque tenía un montón de cosas voy a tener que poner a unir estas de por aquí así que nos vemos en la próxima sayonara vamos a ver